Hola, soy Paulina Sevilla y soy educadora ambiental del zoológico de Quito. Desde el zoológico llegamos a sus hogares. Es importante que se queden en casa, que a nosotros nos encargaremos de que conozcan un poco más sobre los animalitos que viven en el zoológico. El día de hoy les voy a contar sobre un animalito muy especial que se llama tamandúa u hormiguero. El tamandúa es un mamífero muy especial. Tiene una trompa larga y cilíndrica que le ayuda a olfatear debajo de la tierra las hormigas, a veces también puede comer insectos, pero el tamandúa que tenemos en el zoológico no prefiere estos alimentos. Lo que él hace es buscar debajo de las piedras los nidos de las hormigas y comerse principalmente sus huevos. Igualmente, otro de sus alimentos favoritos es la granadilla. Conoce un poco más de la fauna silvestre del país en todos los contenidos que vamos a sacar en el Zoo Va a Tu Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!